No se fue, se quedó con nosotros, con su voz, con su ángel y esa forma de ser No se fue, vive en los corazones, que gritaron su nombre, hasta más no poder No se fue, era la melodía, la canción, una historia de vida Y llegó, más allá de la cima, Sebastián, solo se fue de girar